6 Extraordinarios Volcanes de Lodo que se encuentran en la Tierra Son emanaciones de gas que forman un cono y cráter de no gran altura del que emana una arcilla hidratada que suele formar lagunas burbujeantes. En el mundo hay alrededor de 700 volcanes de lodo y se estima que unos 300 están en los alrededores del mar Caspio, en las reservas de Azerbaiyán. Los volcanes de lodo en realidad no están relacionados con las verdaderas formaciones volcánicas. En sí, estos conos están relacionados con los yacimientos de gas que se encuentran en el subsuelo. Número 1. Volcanes de Lodo de Azerbaiyán Los volcanes de lodo de Azerbaiyán tienen arcilla muy hidratada, por lo que la altura del cono no es muy elevada, de apenas unos pocos metros. Químicamente el lodo volcánico está compuesto en su mayoría de silice y como la solución de barro no contiene sustancias tóxicas relevantes, es común ver a turistas y locales tomando baños terapéuticos en los cráteres de estos volcanes. Mantiene el primer lugar en el mundo por el número de volcanes de lodo. La área total de los volcanes de lodo en Azerbaiyán es de 16.000 kilómetros cuadrados. Los volcanes se forman por una mezcla de agua caliente y sedimentos finos que exhalan lentamente de un hoyo profundo en el terreno. Las erupciones tienen una temperatura de 2 a 3 grados centígrados sobre la temperatura ambiental. La erupción de los volcanes de lodo casi siempre está acompañada de explosiones fuertes y ruidos subterráneos. Número 2. Volcán de Yagrumito. Comúnmente conocido como el hervidero, es un volcán de lodo ubicado a 6 kilómetros al sureste de la ciudad de Maturín, en el estado de Mónagas, Venezuela. El origen de este volcán está en la presencia de bolsones de gas natural y no de movimientos de magma, como en los volcanes tradicionales, constituyendo así una muestra de volcanismo sedentario. Es de unos 2 o 3 metros de altura relativa y ocupa unos 2.000 metros cuadrados, incluyendo las chacras de lodo y los barrizales sin vegetación, aunque el cono solamente no debe pasar de unos 400 metros cuadrados. La abertura del cráter tiene aproximadamente unos 50 centímetros de diámetro. Las distintas épocas de sequía y de lluvia también inciden en la altura del cráter. La altura se eleva en la época de sequía y desciende durante la de las lluvias, al contribuir en mayor grado a la hidratación del lodo. Número 3. Volcán de Totumo Es un cono volcánico lleno de lodo que se encuentra ubicado en la zona rural del municipio de Santa Catalina, en la región Caribe de Colombia, junto a la Ciénaga del Totumo. La formación presenta una escasa elevación de aproximadamente 20 metros. Para llegar a su cráter es preciso ascender por una rústica escalera de madera que los conduce hasta la boca del volcán del Totumo. Una vez allí, los turistas descienden hasta el cráter para entrar en contacto con un líquido gris y denso, en un espacio donde caben unas 10 personas. Este gran atractivo turístico, considerado como una de las maravillas exóticas del lodo fluyendo permanentemente, es tibio y denso, e imposible hundirse en él. Recibe más de 1.533 excursionistas mensuales, quienes además de apreciar el relieve del volcán del lodo y la Ciénaga del Totumo, toman baños en ambas formaciones naturales. Los lugareños venden comida típica y por una módica suma de dinero, se puede pasear en lancha por la Ciénaga y visitar las Islas de los Cocos, la Fantasía y las Garzas, donde existe una gran variedad de fauna y flora propia del manglar. La India es uno de los países que se caracteriza por presenciar sucesos extraños como ningún otro país del mundo. En este sitio hay un volcán muy especial en el planeta, pues en lugar de arrojar lava, arroja lodo. Este se ubica en Baratang, en la isla Andaman, una de las zonas que se ha convertido en la favorita de los vulcanólogos y turistas del mundo. Según los expertos, estos se forman debido a la emisión de agua porosa y gases naturales de la materia orgánica en descomposición, que se encuentran en el suelo subterráneo, la cual va acompañada de fuertes explosiones bengalas. Este hecho en el suelo subterráneo hace que forme un cráter pequeño en la tierra, el cual se caracteriza por arrojar lodo. La última erupción que hizo este volcán fue en el 2005, sin embargo, debido a que se encuentra activo, los vulcanólogos y además expertos se han encargado de vigilarlo. Número 5. Volcanes de Lodo de Berca. Son un espacio geológico y botánico protegido situado en el municipio de Berca, en el distrito de Buzau, Rumanía. En 1924, su superficie de 30 kilómetros cuadrados se convirtió en un espacio protegido. La atracción principal del área protegida son los volcanes de lodo. Los volcanes se forman gracias a gases situados a aproximadamente 3.000 metros de profundidad que emergen a la superficie a través de estratos de arcilla y silicato. En la superficie el barro se seca, dando lugar a estructuras similares a la de los volcanes. Debido al alto contenido de sal y azufre del barro, el entorno no es apto para el crecimiento de flora, aunque algunas especies de plantas resistentes a la sal se han establecido. Se les denomina volcanes de forma equivocada a causa de que la expulsión de gases de depósitos de petróleo provoca que el terreno arcilloso forme conos que se secan, formando estructuras parecidas a volcanes. Ya en 1924, el gobierno rumano le otorgó el estatus de reserva geológica y botánica a los volcanes. Número 6. El volcán de lodo de Arboletes Arboletes es un municipio de Colombia localizado en la región de Urabá, en el departamento de Antioquía. Como su nombre lo sugiere, arboletes significa zona o tierra de árboles, aun cuando esto haya sido una cosa que llega hasta hoy desde el pasado. En el municipio de Arboletes, Antioquía, hay una joya escondida que los lugareños conocen muy bien, el volcán de lodo. Son muchos los vecinos que cada semana visitan sus terapéuticos lodos y se ponen en remojo para conseguir una piel más fina e hidratada, así como otras propiedades que se le atribuyen. Con un diámetro de 55 metros y situado prácticamente a nivel del mar, esta mega piscina se encuentra a pocos minutos de la localidad de Arboletes. Se trata de uno de los pocos volcanes del mundo que se encuentra prácticamente a nivel del mar. La experiencia de bañarse en el volcán de lodo de Arboletes es única porque no llegas a tocar el suelo, te hace levitar y quedas atrapado entre esa sustancia viscosa pero sólida a la vez que te envuelve por todas partes. La experiencia de la vida de Arboletes es una vez que te va a dar cuenta de un